El presidente electo Andrés Manuel López Obrador desplegará 265 coordinaciones regionales de seguridad en todo el país, las cuales estarán conformadas por policías militares, navales, federales, estatales y locales, bajo la organización de un mando único que rendirá un reporte diario de los delitos con mayor índice delictivo. Además, confirmó la creación de una Fiscalía Autónoma de Derechos Humanos, la cual trabajará en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin que transcrebir las facultades del órgano autónomo. Vamos a regionalizar todo el país, 265 regiones hasta ahora, y cada región va a tener una coordinación. Esto surge de mi experiencia de cuando fui jefe de gobierno y creamos en la Ciudad de México, 70 coordinaciones regionales para atender el problema de la seguridad y la violencia, aunque reconoció la disciplina y rectitud en el ejército, señaló que en la Marina no ha respeto el servicio civil de carrera, por lo que deberán corregirse las irregularidades en el ascenso de los altos mandos. Sin embargo, aseguró que aumentarán los salarios para los policías, serán capacitados y tendrán seguro social, para ellos y sus familias. Se dividirán en tres territorios y de acuerdo a los índices delictivos y poblacionales, se conformará el Cuerpo de Elementos Policíacos. Las coordinaciones con poca incidencia delictiva tendrá 300, las coordinaciones con incidencia delictiva, pero no grave, 450, y las de alta incidencia, donde se cometen los delitos que más afectan al país, tendrán 60 a su vez, dijo que lamentablemente más de la mitad de los estados de la República se encuentran en el último rango. Dentro de esos municipios destacan Reynosa y Chilapa, y Plan lo presentará a finales de este mes, así como los nombramientos de los próximos secretarios de la Defensa Nacional y Marina, los cuales ya discutió con los titulares actuales y hasta tienen una terna de cuatro. Asimismo, dijo que es urgente designarlos para que conozcan el plan de seguridad, el cual entrará en vigor desde el 1 de diciembre.